Porque los jugadores se van a desbocar Esa penana, es esa invitación Que no se van a desbocar Como los negros, que no se van a desbocar Que no se van a desbocar Porque los jugadores se van a desbocar Mi nombre es Nahuel Fioreto, jugador de Defensa de la Biblia Mi nombre es Luciano Gouz, jugador de Defensa de la Biblia Albano Enconetani, jugador de Defensa de la Biblia La verdad que muy contento Logramos algo muy importante para el club, para nosotros Un campeonato difícil Pero bueno, la verdad que lo hemos logrado Y estamos muy contentos por eso La verdad que feliz Por conseguir el objetivo que nos habíamos planteado A principios de temporada Con el descenso que nos tocó pasar Fue muy injusto, había muchos 61 puntos Y bueno, conseguir el campeonato Fue muy gratificante para todos nosotros Es una sensación hermosa que es vivir cuando uno asciende Porque cuando nos formamos nosotros Cuando empezamos la protemporada El objetivo era lograr el campeonato Y bueno, pasamos un campeonato muy duro Donde tuvimos mucha batalla que ganamos Y bueno, la verdad que la fortaleza de este grupo Hizo que podamos salir campeón Y bueno, entonces estamos en un gran momento ahora disfrutando Bueno, creo que todos queríamos una revancha Hablamos entre nosotros, con el cuerpo técnico Tuvimos un par de reuniones Y muchos hemos resignado muchas cosas para esta revancha Y el objetivo que teníamos era muy claro Que era tratar de salir campeón Y bueno, la verdad que con esa furia interna Que se formó este grupo Que es muy exigente entre los jugadores La verdad que lo logramos Y nos da mucha felicidad por poder salir campeón Yo creo que el equipo nuestro era el equipo a vencer Todos nos querían ganar Todos se jugaban una final contra nosotros Y nosotros hicimos ver las cosas fáciles Pero la verdad que fueron muy difíciles La verdad que este campeonato para mí fue un placer Porque lo disfruté mucho Y el salir campeón no es todos los días Entonces esto fue, la verdad que fue algo espectacular Para mí y para todo el grupo Hay que estar muy fuerte de mente Hay que estar muy fuerte de grupo Y este plantel lo ha estado La cabeza, su cuerpo técnico Los dirigentes que han apoyado en todo momento Que han sostenido esta base Que no creo que les haya sido muy fácil para la categoría Y siempre han estado atrás nuestro Para todo lo que necesitamos Y bueno, se formó la comunión que tanto se ansía Yo creo que la unión fue la clave La unión es tratar de ser todos uno Pero siempre con la exigencia Y la responsabilidad que cada uno se exigía al otro Si bien todos tratábamos de ser amigos Entre comillas Pero siempre y cuando cada uno rinda Y entregue lo que tiene que entregar Creo que Midland allá Dock Sur allá Luján acá sobre la hora Fueron partidos claves dentro de un torneo Pero tengo que elegir uno Por la emoción que me dio ese partido Con uno menos Creo que Midland 3 a 2 ganamos en la cancha de Midland Fue uno de los partidos que más satisfacción Porque jugamos mucho tiempo con 10 Y el equipo sacó algo más